Himnos sobre el paraíso de San Eplén de Nisibe. Himno quinto. Puse mi mirada en el verbo creador y lo comparé a la roca que caminaba por el desierto junto al pueblo de Israel. No es porque hubiera en ella un aljibe en el que se recogían las aguas, por lo que se derramaba sobre ellos gloriosos raudales. En ella no había agua, pero de ella brotaban mares, igual que el verbo que ha creado las cosas de la nada. Dichoso el que sea digno de recibir la herencia en tu paraíso. Moisés escribió en su libro la creación de lo que hay en la naturaleza, para que tanto la naturaleza como la Escritura diesen testimonio del Creador. La naturaleza al hacer uso de ella, y la Escritura al leerla. Son testigos que llegan a todas partes, que están a mano en todo momento, fieles a todas horas, y que prueban la culpa de quien niega la fe, ingrato para con el Creador. Dichoso el que sea digno de recibir la herencia en tu paraíso. Me puse a leer el comienzo del libro, y me quedé embelesada. Sus versos, sus líneas, tenían los brazos abiertos. Salía el primero a mi encuentro, me besaba, y me conducía hasta el siguiente. Y cuando llegué a aquella línea en que está escrito el relato del paraíso, ella misma me tomó y me arrojó del seno del libro aquel al seno del paraíso. Dichoso el que sea digno de recibir la herencia en tu paraíso. Los ojos y la mente iban cruzando las líneas como por un puente, y llegarán juntos al relato del paraíso. Los ojos, según iban leyendo, dejaron paso a la mente, y a su vez la mente dejó que los ojos reposaran de la lectura. Que una vez leído el libro, los ojos tienen descanso, y el trabajo es de la mente. Dichoso el que sea digno de recibir la herencia en tu paraíso. En el libro encontré el puente, y también la puerta del paraíso. Crucé y entré. Los ojos permanecieron fuera, pero mi mente entró en su interior. Empecé a vagar por él, ya sin el libro. Es una altura límpida, transparente, bella y espléndida. La Escritura le llama Edén, pues es la cumbre de todos los bienes. Dichoso el que sea digno de recibir la herencia en tu paraíso. Allí llegué a ver las moradas de los justos, rociadas con ungüentos perfumados, fragantes de aromas, entretejidas de flores, coronadas de frutos. Según los trabajos de cada uno, así es su morada. Las hay de humildes adornos, y las hay resplandecientes de belleza. Las hay de pálidos colores, y las hay refulgentes de gloria. Dichoso el que sea digno de recibir la herencia en tu paraíso. También pregunté esto. También pregunté esto. Si bastaría el paraíso para todos los justos que han de vivir en él. Pregunté por lo que no estaba escrito, pero Dios me instruyó con las Escrituras. Fíjate en aquel hombre, en el que habitaba toda una legión de demonios. Estaban en él y no se sabía, pues es un ejército más liviano y sutil que el alma misma. Dichoso el que sea digno de recibir la herencia en tu paraíso. Todo aquel ejército, en efecto, moraba en un solo cuerpo. Pues bien, cien veces más leve y sutil será el cuerpo de los justos cuando se alcen en la resurrección. Serán como la mente, que tiene este poder, que si quiere, se dilata y se agranda, y si quiere, se encoge y se hace pequeña. Cuando se encoge, estás solo en un lugar, pero cuando se dilata, llega a todas partes. Dichoso el que sea digno de recibir la herencia en tu paraíso. Oye también esto otro, y sábete que las lámparas tienen miles de rayos y caben en una casa, y que una miríada de aromas mora en el seno de un solo capullo. Aunque estén en un lugar pequeño, tienen espacio de sobra para asolazarse en él. Así también al paraíso, aunque esté lleno de seres espirituales, les sobra espacio para el esparcimiento. Dichoso el que sea digno de recibir la herencia en tu paraíso. También los pensamientos moran infinitos, sin número, en un corazón, más pequeño que nada, y a ellos les resulta lo más espacioso del mundo. Ni se oprimen allí unos a otros, ni tampoco están allí oprimidos. Cuanta más capacidad, pues, no tendrá el paraíso glorioso para los seres espirituales, de sustancia tan fina que no puede ni siquiera el pensamiento llegar a tocarla. Dichoso el que sea digno de recibir la herencia en tu paraíso. Me puse a cantar la gloria, como era yo capaz, y ya estaba a punto de salir, cuando unas voces tronaron de repente dentro del paraíso. Como si sonara un ejército de trompetas, las voces por tres veces proclamaban santo a Dios. Como que la divinidad recibía en el paraíso la alabanza. Yo lo creía desierto, pero supe que no lo estaba al oír aquel tronar. Dichoso el que sea digno de recibir la herencia en tu paraíso. El paraíso me cautivó del todo, tanto por su paz como por su hermosura. En él habita una belleza, en la que no hay mancha alguna. En él mora una paz, en la que no hay temor. Dichoso el que sea digno de recibirlo, si no en justicia, al menos por gracia, y si no en recompensa de los trabajos, al menos como fruto de la misericordia. Dichoso el que sea digno de recibir la herencia en tu paraíso. Sobrecogido me quedé, cuando al cruzar el límite del paraíso, la escolta de las venturas se detuvo y se dio la vuelta. Y cuando llegué al borde de la tierra, la madre de las espinas, me encontré con sufrimientos y dolores de todas clases. Y aprendí que, al lado del paraíso, el lugar donde vivimos es una mazmorra. Y sin embargo, los prisioneros lloran cuando tienen que salir de él. Dichoso el que sea digno de recibir la herencia en tu paraíso. También me maravilla que los niños lloren al salir del seno. Lloran porque abandonan la oscuridad para salir a la luz, y porque dejan un lugar asfixiante para salir al ancho mundo. Así también la muerte es para los hombres como un nacimiento. Lloran los que han de nacer de este mundo, que es la muerte de los sufrimientos, al jardín de las delicias. Dichoso el que sea digno de recibir la herencia en tu paraíso. Ten misericordia de mí, Señor del paraíso. Pero si no hubiese manera de que pudiese entrar en tu paraíso, hazme digno, aunque sea fuera, de los pastos que hay en su cerca. Que su interior sea la mesa de los diligentes, y los frutos de su cerca, que sean como las migajas que les caen a los pecadores fuera, para que vivan por tu bondad. Dichoso el que sea digno de recibir la herencia en tu paraíso. Fin del himno quinto Traducción de Francisco Javier Martínez Fernández Grabación sin ánimo de lucro. San Efren ruega por nosotros.